En este mundo encontrarás grandes historias de verdad Compartiremos, disfrutaremos Y aprenderemos del poder de Dios Juntos tú y yo En Masarela Kids Vamos así con nuestras palmas Y vamos a decirle me desperté hoy con un motivo Jesús Me despierto con un motivo Caminar junto a ti He decidido vivir mi vida contigo Dile me levantas Me levantas con nuevas fuerzas Y me das libertad Soy joven por siempre En ti Tú eres mi fuente Como el sol Como el sol Brillando en majestad Mi color Transformó la oscuridad Nuevo sol Yo encontré mi identidad Pida tu perdón ¡Arriba niños! ¡Arriba niños! ¡Arriba niños! Vida no me das Tu me guías en cada paso Y sientes tu amor Si sientes tu amor, no existe mejor decisión que darte en mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, mi color transformó la oscuridad. Nuevo sol, encontré mi vencida. Y vamos a decirle, pide tu mejor poquito de Dios y arriba niños. Y a tu me das, tu amor me llevo a tu más alegrar. Y lo que yo puedo imaginar, a tu libertad yo vuelvo a entrar. Eres solo lo que quiero y más. Y allí donde están, levanten sus manitos y díganle, papi tu Dios, gracias porque tú me llevas mucho más allá. Porque tú nos das vida, Jesús. Porque tú nos das libertad y eres lo mejor de nuestras vidas. Encontramos niños. Y que nos da Jesús, viva. Vamos. Viva tu meta. Cuando me llevo mucho más allá. Y vamos a avanzar como la tope. Y lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo vuelvo a entrar. Y eres solo lo que quiero y más. Ay, no. ¿Qué hora es? Prima, ¿qué hora es? Prima son las 4 de la tarde, pero uy. Es que ya vimos como muchas películas, ¿te parece? Tengo mucho sueño. ¿Será que dormimos media horita? Bueno, bueno, media horita estaría ahí. Bueno, nos vamos media horita, pero voy a poner en la marca. Hola, hola. A la academia, por supuesto. Porque me ha regalado y me ha dado el honor de estar aquí frente a ustedes. Y ha sido un trabajo muy arduo el que definitivamente he podido realizar para llevarles las mejores experiencias a ustedes. De verdad que quiero agradecerles mucho. Quiero agradecerles a Dios porque definitivamente me tienen aquí. Pero sé que hay personas que no pudieron estar en este momento. No han podido acompañarme en este momento. Y por eso quisiera hacer un en vivo. Y quisiera que ustedes, los que no me han podido ver, puedan tener la oportunidad también. Entonces, empecemos. Bueno, uy. Eso está creciendo rapidísimo. En menos de un minuto ya vamos 50 millones. ¡Wow! No puedo creerlo. Y aquí me están preguntando cosas que la verdad, o sea, es increíble. Aquí me pregunta Saris2038, que ¿cuándo voy a México? Bueno, Saris, la verdad es que espero ir muy pronto. O sea, tengo muchos proyectos por hacer. Obviamente no les voy a revelar de qué se trata porque se vienen cosas maravillosas. O sea, no se imaginan lo que viene. Pero, uff, miren esto, miren esto. Me preguntan que definitivamente la ropa está maravillosa. Bueno, muchachos, la verdad, hicimos lo mejor que se pudo. Bueno, aquí dice Andrés, que ¿cómo hice para llegar aquí? Bueno, Andrés, la verdad es que yo simplemente puedo decir que fue Dios. O sea, yo aquí no estoy es por mi fuerza, sino porque Dios, la verdad, me colocó acá. Y, pues, bueno, fuertemente hemos venido trabajando. Se ha hecho lo mejor que se ha podido. Hemos ensayado muchísimo. La verdad la hemos tratado de dar toda. Bueno, chicos, se les quiere mucho. Espero que sigan conectados. Y obviamente vamos a seguir aquí transmitiendo durísimo lo que está pasando aquí en toda la ceremonia, en toda la carpeta roja. Y aquí vamos a estar. Entonces nos vemos más adelante con más historias. Y sigan conectados. Hasta luego. Muchas gracias a todos los que vinieron. Definitivamente esto no es posible si no es por ustedes. Ustedes son los que hacen estos eventos. Y la verdad nos acompañan a todos nosotros como actores, como personas del medio. Y la verdad, muchas gracias. Así que espero que sigan conectados. Y espero que sigan disfrutando de eso tan maravilloso que han hecho para toda esta producción. Gracias por todo. Esto no sería posible si no es por ustedes. Wow. Sí, no. Me siento súper honrado. Porque ustedes, mis seguidores, hacen que yo sea mejor influencer. Y gracias, fans. ¡Samuel! ¿Qué? ¿Qué estás soñando? No puede ser. ¿Todo era un sueño? ¿Cómo así? Yo pensé que estaba viviendo mi sueño de ser una persona famosa. De ser alguien importante. Un influencer. O sea... ¡No! Yo soñaba que tenía muchos seguidores. Muchas personas que querían algo de mí. ¿En serio ese es tu sueño, Samuel? Sí, Abby. ¿Y el tuyo no? ¿Es así? No, ¿no? Sí, porque imagínate que muchas personas te sigan, que te den likes, que compartan tus fotos, tus publicaciones. ¡Guau! Eso es maravilloso, ¿no? Pues no sé, Samu. Porque, pues, me parece que uno se vuelve como dependiente de eso. Porque, mira, o sea, si te dan likes, si te comentan, si me gustan, entonces pareciera como que eres feliz solamente por eso. ¿Y por qué lo dices? A ver, a mí me gustaría saber tú cómo te sientes cuando no recibes los likes que quieres o los comentarios. ¿Cómo te sientes? A ver. Pues mal, triste, porque la gente no ve lo que yo hago, no le gusta lo que yo hago. Exacto, Samu. Mira, todos esos grandes influencers y personas que sigues y que amas y admiras, tienen una influencia muy corta. O sea, algún día ellos ya no van a estar o no van a tener la influencia que tienen y ya, se mueren y se va a ir. ¡Ya! Pero, y entonces, ¿cómo hago para ser un influencer que la gente siempre recuerde? Además, además, Samu, espérate, ya te respondo esa pregunta. Además, mira, todas esas personas solamente muestran como la parte bonita y todas están felices y contentos. Y es puro entretenimiento, Samu, es puro entretenimiento. Y realmente, realmente no te das cuenta de todo el proceso, Samu, porque nosotros somos personas y humanos normales, Samuel, que sentimos que tenemos frustraciones, que no nos va tan bien, pero ellos no son tan honestos, ¿me entiendes? Pero, y entonces, Abby, si ellos hubieran lo que verdaderamente sienten, ¿no sería algo muy triste? O sea, creo que a la gente no le gustaría eso, porque la idea es entretener. Exacto, Samu, tú lo has dicho, ellos solamente entretienen, pero te voy a hablar del mejor influencer de la historia, que nos dio vida, Samu, no solamente, él no entretenía. ¿El mejor influencer de la historia? Espérame un momentico, espérame, espérame. ¿Quién será? Mira, Samu, te voy a hablar de un gran influencer, el más famoso. ¿Y sabes? Su influencia fue de generación a generación y por los siglos de los siglos hasta hoy. ¿Te acuerdas que te dije que los influencers que sigues en algún momento, ellos ya se les va a caer su influencia, es muy corta? Pero el que te voy a hablar, Samu, trascendió fronteras, edades, razas, de todo, Samu. ¿Y sabes? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Él fue diferente, Samu. Fue diferente porque él no fue como los demás influencers que tú sigues ahora. Mira, él fue todo lo contrario, fue humilde, él fue... Siguió su propósito, Samu. Y él no siguió como las cosas de este mundo, como los lujos, el dinero, la fama. No, Samu. Él siguió su propósito. ¿Y sabes cuál era su propósito? Salvarnos, sanarnos y darnos vida eterna. Y su nombre es... Jesús, Samu. Jesús es el mejor influencer de la historia porque él vino a darnos vida y no entretenimiento, Samu. Bueno, Abby, ya que lo dices, creo que sí. O sea, no me acordaba, la verdad, que Jesús era la persona más seguida y seguirá siendo la más seguida de todos los tiempos. Sí. ¡Guau! Muy bien. Y mira, mira, te voy a mostrar en dónde habla sobre cómo era Jesús un líder de influencia. Te voy a mostrar, te voy a mostrar. Mira, mira, mira. Dice en Lucas 5, 15. Jesús se hacía cada vez más... Famoso. ¿Ves? Se hacía más famoso. Mucha gente se reunía para escuchar su mensaje y otros venían para que él los sanara. O sea, Jesús era muy famoso y tenía mucha gente. O sea, más que todas las personas de TikTok, influencers y 50 millones, mucho más. Pero Jesús, mira, Jesús, ¿qué hacía? Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. O sea, él lo seguía muchas multitudes. Pero Jesús, su real fama, ¿sabes dónde estaba? En orar. En orar. Él iba y buscaba un rincón, un lugar secreto y hablaba con Dios, con su Padre. Ese era el lugar más alto para Jesús, estar a los pies de Dios. Su Padre, orar. ¿Ves qué diferencia? Sí, porque es algo que perdura. Exacto. ¡Guau! La verdad no había caído en cuenta. Creo que me has enseñado algo muy valioso. Aparte, él fue diferente. Entonces, su ejemplo es diferente. Y mira que él fue muy, muy, muy famoso. Por eso yo, Samu, decidí seguir al mejor influencer de la historia, que es Jesús. ¿Y sabes quién también? ¿Quién? Ani. Por eso vamos a ir con él. ¡Ay, Ani! ¡Hola, hola a todos! ¡Qué emocionante y divertido el programa de hoy! ¿Cómo podemos ver que la fama de Jesús ha durado tantos, tantos años y seguirá durando por siempre? Porque la fama de Jesús y Jesús nos da vida y no nos entretiene por un tiempo. Me encantó eso. Vamos a leer todos juntos este hermoso versículo que está en Mateo 4.23. Dice, La fama de Jesús se extiende. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea y de muchas ciudades de Jerusalén. ¡Wow! ¿Por qué no cerramos nuestros ojitos y repitan después de mí esta hermosa oración? Bueno, papito Dios, te doy gracias por ser llamado tu hijo, por la influencia que has hecho en mi corazón y en mi vida. Quiero ser un seguidor tuyo por siempre, porque tu fama ha perdurado por siempre. Gracias, Señor, por este hermoso programa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos dentro de ocho días. ¡Chao, chao! En este mundo encontrarás Grandes historias de verdad Compartiremos Disfrutaremos Y aprenderemos del poder de Dios Juntos tú y yo En Masa de la Kids